Hola, Ignacio. Mira, lo voy a dar con el pincel un poquitín para que lo veas. Aquí hay algo gris, ¿lo ves? Es una pieza de estas. Un T-Rex, un Triceratus o un... Diplodocus. Ay, qué emocionante, estoy por encontrarlo suavecito. Ay, qué emocionante. Uy, hay que tener cuidado. Verdad, de no romper el hueso. Verdad, Ignacio. Mira, ya lo ves un poquitín. Ahí. Ay, sí. Mira, por ahí parece. Que sí, aquí. Qué pasada, tía. Ya se nota, ¿verdad? Por aquí, por aquí. Aquí hay otro. Verdad. Sí. Se nota ya. Pensaba que era la bombilla. Vais saliendo, ¿eh? Sí, va. Se atemos tres. Ajá. Ahora. Por abrir muy macio. Este hueso ya está casi para sacarlo. ¿A que sí? Mira los que encontramos. Los que sacamos. Te los voy a enseñar... Te los voy a ir enseñando un lado. Este que es un pie, me parece. Esto que no sé lo que es. A ver. Es de un T-Rex. Es el T-Rex de este, mira. Hola, primo Ignacio. Hay dos que ya se pueden sacar. Este, mira. Así. Esta. Lo metemos aquí. Pon aquí vosotros. Mira. Para enseñarlle a... A ver, ¿dónde están los demás? A ver. Mira, este. Este. Y este también, mira. Este también está para sacar. Einda creo que no está, ¿eh? Para sacar. A ver. Yo creo que sí. Le hacemos un poquitín así. 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 A ver. Aún no apagues papi la cámara. Ya está. Para sacar. Te lo dije. Ya está. Ahora voy a seguir escarbando aquí para sacar algunos. Y espero que encuentres en la próxima exploración muchos huesos. Adiós. Este es el último hueso. Mira, los demás están ahí para que se les quite la tierra. Ya sabes esto. Para adentro de agua, veña. Uy. Espera papi, que esta piedra se tiene que sacar. Que este trozo de arena se tiene que sacar. Ahí va. Veña, para adentro. Queda la marca, eh, tío Ignacio. Que pasada. Queda la marca. Ahora hay que lavar las pezas. Hay que dejar que quite todo polvito. Eh, tío Ignacio. Ahora los pongo aquí para secar un poco juntos. Pero muy poco porque si no se mezclan en mi... Ahí. Después hay que montarlos. Sí. Y será un poquitín difícil. Y los podremos hacer hoy. Seguro que sí. Sí. Y yo creo. Para que se seque de una manera más rápida. Ya sé que es plástico y se puede derretir. Pero con eso no podemos suave. Yo creo que ya está, eh. Vale. Se va a ir cayendo forma. Sí. A ver la cabeza. Mira, ya está. Casi. Uy, qué pasada. A ver, a ver. Se puede abrir y cerrar la boca. Uy. Uy. Sí. Sí. ¿Qué pasó ahí? Entra o no entra. Ya está casi. Ya. Ya está. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Buah. Impresionante. Cabeza de tiranosaurio rex. No. No. Yo creo que es más arriba, eh. Porque ahí va a la cadeira, Emma. Más arriba. Sí, tienes la gamba aquí. Vamos a la gamba. 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 apparec'l caăn Así. Perfetto. Y es la última escena. ¡Listo! ¡Hecho! Chaan chaanchen campan chin Chaan chaanAsang chan 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 chan